Ya se escucha el audio Si, 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 perfecto, muy bien Muchachos, como están, como les va Espero que todos estén muy bien Estamos hoy en presencia de Un amigo mío Muy estimado Si, que se llama Eduard, espero que Todas las personas que están aquí conectadas en este momento Por favor Por favor, escríbanos ahí Desde que ciudad está, si Desde que ciudad está conectado, por favor Escríbanos ahí por favor, mientras se van conectando el resto de personas Vamos a pedirle a Eduard que nos dé un saludo También, que más Eduard, como estás Hola, hola Luis Pedro Muy buenos días a ti y a toda la gente Que se comienza a conectar Bueno Si queremos saber desde donde están conectados Hay varias personas ya María Isabel, Juliana, Arthur Luna David Valentina Osa Todo bien Arthur Dios de Dios, nos vemos bien Isabela Arthur Arthur Sáenz de Manizales María Isabel también Exacto Perfecto Perfecto muchachos Bueno, en este momento están viendo en sus pantallas a Eduard ¿Sí? Están viendo en sus pantallas a Eduard Eduard es muy amigo mío Él es una persona que Pues es también un ejemplo Un colombiano muy ejemplar Que ha sido muy exitoso En sus estudios académicos En su vida profesional En su vida empresarial Porque también tiene empresa Quiero que ustedes, por favor, muchachos Lo vamos a conocer hoy Vamos a ver con él, con Eduard Consejos sobre cómo estudiar Consejos para la vida profesional Pero antes de eso Quiero que sigan escribiendo Por favor Desde qué parte Están conectados en Colombia Solamente ha escrito María Isabel Juliana Arthur Luna Valentina David Y las otras personas ¿Y las otras personas qué? Por favor Para que sigan ahí Que sigan por favor Ahí las otras personas ¿Desde qué ciudades están conectadas? ¿Desde dónde están conectados? Estuvan por favor ahí, muchachos Eso, eso Muy bien Ahí ya están Ya están Manizales María Isabel de Manizales Valeria de Pereira Valentina de Manizales Melín de Pereira Isabela de Pereira David de Bogotá Vean, también tenemos a gente de Bogotá David Andrés Felipe Bravo De Roldanillo Valle ¿Sí? De Roldanillo Valle Entonces, muchachos Me alegra mucho que estén conectados Hoy vamos a tener una sección muy productiva Porque La idea es que Como ya Ya cada sábado Me ven solamente la cara a mí Yo quería que le vieran la cara a otra persona Para que puedan entender, muchachos Para que puedan ver ustedes Lo que hacen otras personas Para ser exitosas ¿Sí? Porque me han escuchado mucho a mí Quiero que comencemos a escuchar a otras colombianas exitosos Que han sido exitosos en su vida profesional ¿Cierto? Aquí también está Me dice Iván Joaquín Que está desde la Unión Nariño Vean Desde Nariño María José Villegas Desde Manizales Alejandra Rivera Desde Pereira ¿Sí? Miran que tenemos varia gente De lugar De diversos lugares de Colombia ¿Sí? Los demás, por favor, escriban No sean tímidos Por favor, no sean tímidos Bueno, entonces Vamos a ir comenzando, muchachos Con esta transmisión Ustedes están escuchando en este momento mi video Pero están viendo La imagen o el video de Eduard ¿Sí? Entonces lo primero que quiero decir Eduard Es que Saludes a nuestra audiencia Que digas tú quién eres Que digas tú actualmente qué haces Y bueno, que nos hables un poco de ti Bueno, Luis Fernando Primero saludarlos a todos Qué chévere que haya gente conectada De varios lugares del país Pues Imagínate De Bogotá Pereira En Cafetero En Norte del Valle Nariño Y la idea es poder llegar A la mayor cantidad De jóvenes En todo nuestro país Bueno, mi nombre es Eduard Andrés García Saavedra Tengo 32 años Bueno, en cuanto a Al tema académico En mi vida Pues Estudié en un colegio público De un municipio De acá Del centro del Valle del Cauca Que se llama Huacallí Un colegio público Promedio Pues De De un municipio Luego entré a la Universidad del Valle A estudiar Ingeniería Química En el año 2005 Cuando tenía 16 años Ingresé pues A la Escuela de Ingeniería Química Luego terminé ahí Empecé a hacer la maestría También La maestría La trabajé pues En combustibles Principalmente Pues el tema energético En el que he desarrollado Mi investigación Tratando de optimizar Todos los procesos De combustión Y este tipo de cosas Y posteriormente Ah bueno Obviamente Con una beca Estudié la maestría Con una beca Que me gané ahí En la universidad Y posteriormente Ingresé A El doctorado Sí El doctorado Que lo terminé Recientemente Pues que lo especialicé En eficiencia energética En la Universidad del Valle Y pues Estuve Pues mis pasantías De investigación Los hice En la Universidad De Nottingham En Inglaterra Y bueno Pues ese es como El resumen Principalmente Bueno A nivel personal Pues Soy profesor De la Universidad Del Valle Actualmente En la Facultad De Ingeniería Principalmente A las personas De Ingeniería Industrial Ingeniería de Alimentos He dictado también Pues para los ingenieros Químicos Soy profesor De la Universidad Hace Hace por ahí Unos Diez años Más o menos Como desde 22 23 años He dictado Clases En la Universidad En varias sedes En varias universidades También pues He sido profesor He tenido la oportunidad De dictar Diferentes cursos Era chistoso Porque Como a los 22 O 23 años Yo era profesor Y mis estudiantes De la Universidad Eran mayores que yo Entonces Por ahí me tomé Una foto Con el grupo Y yo me veía Como un niño Chiquito Ahí al lado de ellos Pero pues Al comienzo Es difícil Porque lo ven a uno Como que no Pues este peladito Que me va a venir A enseñar a mí Pero bueno Gracias a Dios Se puede Se puede trabajar Y bueno Actualmente Pues soy profesor Sigo siendo profesor Ahí de la Universidad Del Valle Y tengo pues Un par de Emprendimientos De empresas Una Se llama Soluciones de Ingeniería Para la Vida Básicamente Hacemos asesorías En la parte De ingeniería Pues para optimización De procesos energéticos Procesos industriales El tema ambiental Pues mi socio Es ingeniero sanitario Y trabajamos En esa área ambiental Y además Tengo Otro Otro emprendimiento Que no tiene mucho Que ver pues Con la parte de ingeniería Pero es en el área De repostería Tenemos Esa proyección Pues de seguir abriendo Algunos puntos de venta En la parte de repostería De pronto Estaremos por ahí En Manizales También abriendo Algunos Algunos nuevos negocios Con Luis Fernando Vamos a ver Pero sí muchachos Esa es básicamente Mi vida Entre la ciencia Y la parte De los negocios También Y bueno Eso es un resumen Ahí como para no Aburrirlos más Ok ok No Antes gracias a ti Eduard Muchas gracias Por esa introducción Vemos que eres Una persona muy exitosa Vemos que Bueno Has sido bendecido Y has hecho Muchas cosas En tu vida Nos dijiste Que estuviste En el exterior Estuviste En Inglaterra Entonces quiero Quiero que nos cuentes Un poquito Un poquito Esa experiencia De cómo Primero Cómo 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 fue el viaje Cómo Cómo ganas Cómo pudiste ir allá Con qué recursos Si fue recursos propios Si tú pagaste el viaje O si fue O si fue con beca Bueno Que nos cuentes un poquito De cómo surgió el dinero Para Para ese viaje A Inglaterra Y cuántos años tenías Cuando lo hiciste Bueno Bueno Afortunadamente He conocido Muchas partes Del mundo He conocido Estuve haciendo Como la La cuenta Y eran más de 20 países Más o menos Y todos Todos Sin excepción Ha sido por Por el tema Del estudio Si Por el tema Del trabajo Pues en la universidad Pero pues La estancia Más Más larga Ha sido En Inglaterra Las otras veces Pues han sido Por temas de congreso O por temas De investigación Y ese tipo de cosas Pero puntualmente El viaje a Inglaterra Surgió a través De un proyecto Que De un fondo Que se llama Newton Que tienen los ingleses Y ellos hacen Sociedad Con diferentes países Principalmente Como países En vía de desarrollo Se presentan proyectos Se presentan proyectos A ese fondo Newton Y ellos son los que Aportan pues Para que haya Ese intercambio Científico Pues entre una potencia Y un país En desarrollo Entonces nosotros Desarrollamos Un proyecto Y ese proyecto Pues contemplaba Pues tenía que ver Con la eficiencia Energética De los ingenios Del uso De la biomasa Nosotros estamos Muy orientados Pues a A que la combustión Sea mucho más amigable Con el medio ambiente Entonces esa es como La frase Que más se acuña En el tema Pero entonces Ellos están muy interesados En el tema De biomasa Y pues básicamente Nos ayudaron Pues a hacer Ese intercambio Estuve Cerca de seis meses Allá en Inglaterra Pero pues en ese tiempo Que estuve allá Ellos mismos Eso fue una Una cosa de locos Porque viajé muchísimo Representando La universidad De Nottingham Imagínate Yo era de la universidad Del Valle Y pues con los proyectos Que teníamos allá Y el profesor Se llama Edward Lester Fue un sueño Trabajar con él Porque es la persona Top a nivel mundial Del tema Que yo estaba investigando Entonces Como que bueno Yo todo lo que había Incluso los artículos Que yo había escrito Toda la información Era de él O sea Él era como decir El erudito En el tema Y logramos contactar Y trabajar con él De hecho Todavía estamos Trabajando con él Y bueno Cuando estuve en Inglaterra Pude viajar Pues la universidad De Nottingham Imagínate Nos pagó Un viaje A la China Estuvimos en En Beijing Mostrando unos resultados De investigación Podemos ir a A Japón A Corea Estuve un tiempo Por allá en Asia También Conociendo muchas cosas Que pues Una cultura Súper bonita Súper bonita También Y pues También viajando Un poco por Europa Por Italia España Todo ese tipo De cosas También fueron Patrocinados Una parte Por la Universidad Del Valle Otra parte Por el gobierno De Colombia Y otra parte Por el gobierno De Inglaterra Y la Universidad De Nottingham Ellos fueron Los patrocinadores Excelente Entonces miren Muchachos Vean pues De todos los países De todos los países Que ha visitado Edward Edward Yo quiero que tú Nos digas Así por encima Qué países Has visitado Y yo quiero Que los Que los que están Conectados Nos digan Nos digan Qué país De esos Les gustan Como cuáles países Para ver Nuestros invitados A qué A qué país Les gustaría viajar Ok Bueno Entonces Empezando Por los que están Acá como Más cerquita Muchas ciudades Bonitas Manizales También estuve Por allá En la Universidad De Manizales Así que Nos trabajamos Lo digo Afortunadamente Al comienzo Antes de entrar A la universidad No conocía nada Y después de la universidad He conocido Más de lo que me imaginaba Pero entonces Pues aquí en Sudamérica He estado en Ecuador He estado En Brasil Un buen tiempo Estuve también en Brasil Aprendiendo un poquito De portugués También Uruguay Argentina Chile Sí Esos son como Los países Acá en Sudamérica No sé si a alguien Le gusta En Sudamérica Entonces Sudamérica Tú me dices Brasil Uruguay Chile Y Argentina Chile Y Argentina Y Ecuador Y Ecuador Perfecto Sí Bueno en cuanto a Europa Estuve en Italia Estuve un tiempo En una isla Que se llama Cerdeña En Cagliari Ahí hay mucho desarrollo Energético De carbón Principalmente Estuve allá En Italia Es hermosísima Las playas De allá Son extraordinarias En Italia Sí en Italia En Cagliari Y bueno pues luego estuve también Porque Cerdeña es una isla Al sur Luego estuve por Italia En Roma En varios lugares Luego De ahí Ah bueno antes de eso Estuvimos en España También Barcelona Principalmente Barcelona Madrid No estuve mucho tiempo Ahí en España Luego Inglaterra Inglaterra pues sí Pasé mucho tiempo Es una ciudad Es un país Extraordinario Es Uno aprende muchísimo Porque Bueno Cuando uno llega A Inglaterra Uno dice No pues yo sé Hablar inglés Uno supone pues Que se defiende En inglés Y mis primeros No sé Mis primeros Casi que un mes Fue una tortura Porque No les entendía nada O sea Ellos hablaban De alguna manera O sea El acento británico Es un acento Muy muy diferente Al que de pronto Uno está acostumbrado A escuchar Que uno está más relacionado Con el americano ¿Cierto? Pero El acento británico Es una locura Ellos Aparte hablan muy bonito Obvio parece que es Un acento muy bonito Pero es muy difícil De coger el listening Para Para entenderles A ellos Entonces Bueno Inglaterra Súper recomendado Es Londres Es una ciudad No O sea Yo pasé días Completos Caminando Londres Porque A donde uno llegue Son cosas extraordinarias O sea Hay un montón De museos En la calle Uno se encuentra Gente extraordinaria También Gente de todo el mundo Pero uno Que aquí no está acostumbrado Pues uno va caminando Por ahí Cuando el Ferrari A un lado Que el Lamborghini O sea Cosas que uno solo ha visto Como por ahí En videos En videos En películas Sí El McLaren Ahí parqueaba Afuera Del Del Bab Una Que es así Entonces uno decía Wow O sea Eso como que le comienza A cambiar el chip A uno ¿Cierto? Porque uno dice No pues es que esto Es prácticamente imposible Pero no pues es una ciudad Llena de eso Sí Luego estuvimos Bueno Los viajes por Asia Corea del Sur La cultura coreana Es muy bonita Porque ellos son Muy orientales Pero también Como muy americanos Ellos tienen como El chip estadounidense Muy metido De hecho Cuando estuve allá Estaba la pelea Con Norcorea No sé si se acuerdan Eso fue en el 2017 Creo Que no Que este señor Iba a mandar unos misiles De hecho Cuando yo estaba por allá Mandó un misil Que pasó por encima De Japón Ah Sí Yo me acuerdo Yo estaba en Seúl Y yo decía Dios mío Yo qué hago Me vuelo de aquí Mi mamá estaba preocupada Me decía No váyase Que no sé qué Y en el hotel Donde estaba Conocí a una persona Del Del U.S. Army Del ejército americano Y me dijo No Pues a mí me llamaron Yo soy contratista Del ejército americano Entonces pues vamos a hacer Algunas pruebas De detonaciones Y cosas así Y yo decía No esto va en serio Dios mío Se van a agarrar Pero la gente En la calle Era normal Como que Ah no Nosotros hace 40 años Tenemos este lío Con este señor O sea que eso es normal Para nosotros Que él esté como Hablando cosas Y eso Bueno después estuve En Japón En Japón sí estuve Como una semanita Pero pues Espectacular Japón Tokio Ver como tanta Una ciudad Tan grande Con más de Como 28 millones De habitantes En una sola ciudad Y funciona Perfectamente O sea Todo lo que uno ve Por ahí Que hablan de los japoneses Eso es verdad O sea Te encontrás La tradición Por un lado Puedes llegar A una estación De metro Y ver un luchador De sumo Esperando el metro Sí por ejemplo Y Y ver cómo funciona O sea Aparte que Japón Es una ciudad Súper difícil Entender el metro Entender todo Aunque ya Casi todo el mundo Habla inglés Los policías Toda la gente Así normalmente Uno en inglés Se puede comunicar Pero Pero es muy complejo O sea Adaptarse a A Tokio Principalmente Que es una ciudad Muy muy grande Es difícil Luego estuve en China En China Estuve por un congreso Ese congreso Pues fue buenísimo Porque fue El congreso top A nivel mundial De la parte energética Y estuvimos Pues dando Creo que Como cuatro conferencias Allá Fue muy muy chévere Brillante De todo el mundo Estaban todos los europeos Los americanos Los mismos asiáticos Pues que son Super juiciosos Para trabajar Entonces fue muy bonito Ver esa gente Que uno lee Es gente que uno conoce Que uno Que uno sabe Que son Son referentes Y pues Recibiendo una conferencia Bueno yo Al comienzo No me las creía Pero Pero fue una experiencia Muy bonita La cultura china Si es muy diferente O sea Confundir un Un coreano Con un chino Es O sea Es como confundir No sé Un americano Con un colombiano Por ejemplo O sea Pueden que tengan Los deditos iguales Pero son unas culturas Supremamente diferentes Muy ricas Muy bonitas Por Estuve Un par de Un momento muy corto En Emiratos Ario En Abu Dhabi Si Pero eso fue La verdad Muy corto La estancia allá Y luego Regresé a Londres Y estuve pues En Nottingham Que era como Mi centro de operaciones En ese tiempo Pero sí Afortunadamente Luis Fernando No sé Se me pasan Algunas cosas Pero Todo eso fue Patrocinado Todo eso fue Gracias al Gobierno Sí Porque hay que Hay que darle Gracias a los que son El gobierno de Colombia Pues que me pagaba Por Por todas esas cosas Hasta que estaba Terminando el doctorado En la Universidad del Valle Que Algunos de los viajes También son patrocinados Por la Universidad del Valle Y Y La Royal Society Of Engineering La Real Sociedad De Ingenieros De Inglaterra Y la Universidad De Nottingham Y pues Algunas empresas De aquí de la región Pues los ingenios azucareros Y de allá De De Inglaterra Algunas Termoeléctricas También aportaban Para estos proyectos Eso Excelente Eduardo Muchísimas gracias Por tu Por tu agaje Miren que Que chévere Hacer todos esos viajes Que ha hecho Eduardo Y más que le paguen A uno Me está diciendo Hay una persona Que está diciendo Aquí en la transmisión Cuántos idiomas Sabes hablar David está preguntando Cuántos idiomas Sabes hablar Eduardo Bueno Yo Pues La verdad Nunca estudié idiomas Fernando Yo nunca pude Inicié algunos cursos Así de idiomas En la universidad Pero Como que no me adaptaba A esas metodologías Y usé pues Mis propias metodologías Pero pues Hablar El inglés Obviamente Pues que Es el que Le permite uno Defenderse mucho En todo el mundo Sí No sé Por allá En Japón En Corea Todo eso Si no tienes inglés Pues Aunque me encontré En la calle Un coreano Que sabía hablar español Me dice Es que no Es que A mí me gustan Las novelas Me decía Es que me gustan Muchas las novelas Mexicanas Y las novelas Colombianas Entonces yo aprendí A hablar español Pero hablaba Chistosísimo El portugués También lo También me defiendo Bien en el En el portugués Brasilero A veces el portugués De Portugal Casi no lo comprende Muy bien Y pues Siempre que uno Está en algún país Algunas cositas Aprende algo italiano Por ejemplo Pues puedo Escuchar una conferencia En italiano Me gustaba Pues cuando estuve En Japón Intenté Pues aprendía Palabritas Pero pues Sería una locura Decir Que Que pues Entiendo Japonés No La verdad No Pero pues El inglés Y el portugués Son como Los idiomas Con los que Me puedo defender Los otros De supervivencia Netamente Saludos Y cosas así Muy puntuales Pero pues Yo creo que los idiomas Los idiomas Son geniales A mí al comienzo Me iba a remar Con los idiomas Luis La verdad Yo era Yo decía No Yo no me acuerdo Cómo es que es Cuál es que es La palabra Bueno Salí del colegio Con el verbo To be Como dice el dicho Y luego pues A medida De desarrollar Varias técnicas Pues logré Logré aprender Pues estos Estos idiomas Excelente Excelente Que bueno Escucharte Mira Por aquí Nos está diciendo Artur Ah bueno A María Isabel Castrillón Nos dice Me gusta Inglaterra A mí también Me gustaría Inglaterra Yo no conozco Pero bueno Que bueno Que Edual Ya conoce Y mira Que nos está diciendo Que es espectacular También dice Artur Artur XD Así se autoproclama Es Italia España Corea del Sur Y Japón Que le gustaría Ir a esos países ¿No? Sí María Isabel Castrillón Dice Alemania Inglaterra Canadá Austria Y Australia ¿Sí? Y Valentina Osa Dice Corea del Sur Japón E Italia ¿Sí? Los demás Pues parece que no les gusta viajar Porque no han escrito nada ¿Ah? Los demás ¿Qué pasa con los demás? Los demás están ahí como dormidos ¿No? Eh Mateo Mateo Benado Dice que Italia ¿Sí? Entonces Eso Sí Es que la idea es eso Que estos chicos se animen a viajar Y más que uno le paguen todo Que uno le paguen todo Que uno le paguen el hotel Los tiquetes Las comidas Imagínate Edward Estos muchachos dicen Isabela Cardona Dice Cebul Italia Inglaterra Y España ¿Sí? Entonces Qué bueno Qué bueno que tú nos estés dando Esas recomendaciones Bien Una pregunta Edward Eh ¿Tú qué les recomendarías A estos chicos Que están conectados en este momento? ¿Qué les recomendarías a ellos? Eh Algunos están en el colegio todavía Otros ya se graduaron Pero quieren ingresar a la universidad Otros Algunos de pronto están ya en la U En la universidad empezando Pero Eh Para ti ¿Qué? Si tú nos pudieras a nosotros dar Eh Digamos Unos consejos bien claves Digamos Uno Uno o dos consejos claves O tres Bueno Pero así pocos Máximo tres Que tú nos dijeras que son los más importantes Para lograr todas estas metas De viajar por el mundo De estudiar De realizarse personalmente De ganar becas ¿Cuáles son los consejos ¿Cuáles son los consejos que tú les darías a ellos? Pongan mucha atención Pongan mucha atención Las personas que están conectadas Porque Estamos aprendiendo de gente Que ya llegó A ese sueño Que ya llegó a esas metas Entonces Por favor Vamos a escucharlo ¿Sí? Adelante Edward Bueno Yo quiero darles Como unos consejos Un poquito Como profundos Por decirlo así No tanto Como de métodos De estudio Bueno Aunque eso va a servir Para absolutamente todo Y quiero hablar Como de tres cosas puntuales Fernando Que así como tú decías Me han servido mucho en la vida Y yo quisiera hacer Como énfasis muchachos A que Bueno Quizás a mí en el colegio Me iba súper bien Y saqué el mejor IxF del colegio Pero cuando yo entré a la universidad A mí me fue mal O sea A mí En los primeros semestres Me fue mal Pero mal O sea Era re duro Yo lloraba Pues yo en el colegio Jamás había perdido un examen Y yo entré a la universidad Y perdí un montón De parciales Yo no O sea Eso fue un golpe Como una caída Así de un edificio Y Y fue difícil Fue muy duro Primero pues Y de hecho Es una de las motivaciones Por las cuales A mí me encantan Este tipo de cosas Porque A mí me hubiera encantado Que alguien me dijera esto ¿Cierto? Pero bueno A través de Mucho esfuerzo Y mucha dedicación Pues pude sacar adelante La carrera El apoyo pues De la familia Que es fundamental Pero Pero bueno Aquí voy a ser cortico Con estas tres cosas Yo quiero hablar de Primero que todo Del tema De las emociones Eso suena un poquito Como 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 medio filosófico Y ese tipo de cosas Pero Pero yo haciendo Como un recuento De que son las cosas Más importantes Que yo debo tener Bajo control En la universidad Y en estos ambientes Científicos Por decirlo así Y el tema emocional A mí nunca me han hablado Del tema emocional En la universidad Y a mí me parece Supremamente importante Es la base Tanto para la universidad Como en la vida Muchas de las emociones Hay que cuidarlas Siempre En la universidad Uno llega Y bueno Yo que soy de un pueblito Así como Pequeñito Que no pasaba nada Llegábamos a la universidad Y veía a gente Así como Y uno se asustaba Realmente Pues uno Así como Como sin mucha cultura Ni nada de eso Era un choque cultural Bastante fuerte De pronto Para la gente de ciudad Y eso Es muy sencillo Pero en un pueblito Que hay 10 cuadras Entonces uno Como que Dios mío Pero entonces muchachos El tema de las emociones El tema de De las relaciones En la universidad Se da mucho El tema del rechazo El bullying Ese tipo de cosas Uno tiene que cuidarse Muy bien Porque eso Lo puede bajonear Si yo me pongo a ver Mis estudiantes Una de las cosas Que más los hace desertar Son las emociones Ni siquiera el mismo El mismo desarrollo Académico Entonces uno dice Bueno Un momento Quizá por Por temas emocionales Caen a drogas O sea Yo vine a A conocer el olor A la marihuana En la universidad Así que soy puntual Yo no sé si a ti Te pasa lo mismo Pero Pero eso es una locura O sea En la universidad Alcohol Drogas Un montón de cosas Que eso es lo que viene El producto de todo ese tipo de cosas Son depresiones Si Siempre Viene un momento De euforia alto Y un hueco profundo En las emociones Que la gente Comienza a perder Materia Deja Deja el estudio A un lado Deja Que la familia Ay no es que no me entienden No me molesten Que yo estoy viviendo mi vida Estoy experimentando Pero en últimas Esto En muchas ocasiones Yo diría que en un porcentaje Muy alto Se sale de control ¿Sí? Entonces muchachos Primero Controren sus emociones Sean muy sanos El tema del perdón Siempre hay que estarlo Usando en la vida Constantemente El rechazo Hay que sanar mucho El rechazo Porque esas cosas Le hacen unos vacíos Enormes Y le rompen La identidad De uno mismo Uno deja de ser Uno mismo Para empezar a hacer Algo que uno no es Para agradarle a otra persona Y los grupos De la universidad Aunque pues mi universidad Era universidad pública Y más o menos Pues la mayoría Era como De un De un estrato bajo Por decirlo así Pero había gente Con mucho dinero Gente O sea Uno Yo me sentía Muy rechazado Al comienzo ¿Sí? O sea Yo sufría eso Yo era como Aislado por allá Yo como que Uy no Qué pena Con esta gente Una experiencia Que me da risa ahora Pero al comienzo Me dolió mucho Es cuando yo entré A la universidad Yo no sabía manejar Los cubiertos Mi Fernando Y yo cuando fui a comer Con mis compañeros Yo no sabía Cómo coger un cubierto Y yo decía Dios mío Y yo decía No Es que no tengo hambre Y era como Y yo luego digo Pues si uno tampoco Pues si no sabe Pero no Pero en esas situaciones Ese es el mundo de uno Y eso se le derrumba a todo Entonces muchachos Primero el tema De las emociones Cuídenlas muchísimo Ojo con las relaciones Dentro de la universidad Porque eso puede arruinar Muchos proyectos ¿Sí? Sean muy ordenados Con eso Y Pasando por el tema De las emociones Lo segundo Son las decisiones ¿Sí? Nunca tomen una decisión Si están muy contentos O muy deprimidos ¿Sí? O están A la carrera ¿Sí? Como rápido Eviten ese tipo de cosas Porque uno cuando está Muy aburrido Uno quiere mandar Todo al carajo Dice No, yo para No vuelvo Que pereza Mire que me tiré Este parcial Yo creo que esta materia Ya no la paso Entonces dice Ah, yo voy a Y entonces comienzan A venir un montón De pensamientos Que Básicamente lo que hacen Es hundirlo más a uno Entonces Ojo con eso Que las emociones No afecten tus decisiones Que tu decisión Dice No, yo voy a ser un profesional Y yo quiero contribuir A mi país Y yo quiero hacer cosas Que eso sea una decisión De fondo Si uno toma Mire, siempre ¿Por qué ¿Por qué me voy Como tan a lo profundo? Como que muchos dicen Ah, y este man Es que es psicólogo ¿Por qué no? Es que Realmente Las El La forma en que tú piensas Afecta tus emociones ¿Es cierto? Entonces si tú piensas bien Te vas a sentir bien Y si tú te sientes bien Actúas bien ¿Sí? O sea, muchas veces Uno quiere cambiar Un hábito De vida Y quiere empezar Con acciones No, las acciones Son un producto De muchas cosas atrás Primero Piense de una manera diferente Cambie el chip Por eso es que De hecho El objetivo de esto Luis Bernardo Si no estoy mal Es cambiarle el chip A los estudiantes Cambiarles La perspectiva Si usted Piensa diferente Y tiene patrones Mentales diferentes Se va a sentir Las emociones Se van a Cuando Hay pensamientos Que lo hacen Alegrar a uno ¿Cierto? Como que Se le viene algo a la mente Y se le dibuja una sonrisa A uno Y eso lo hace actuar bien A uno Entonces Como que Ah, bueno Van a estar Y está pensando algo positivo Se siente bien Entonces ya no va a poner A pelear Con los de las motos Ni nada de eso ¿Sí? O sea Es un Uno, dos, tres Muy claro Entonces Si ustedes cambian Su forma de pensar Cambian su forma De sentirse Y posteriormente Su forma de actuar Eso Por eso Las decisiones Tienen que estar Muy fundamentadas En argumentos ¿Sí? Nada de emociones Las emociones No deben definir Las decisiones ¿Sí? Las emociones Deben ser El combustible Para usted irse Hacia adelante ¿Sí? Y por último Para cerrar Muchachos La disciplina Yo era muy disciplinado Yo cuando entré a la universidad Era muy disciplinado Por eso me iba tan mal Porque yo estaba acostumbrado Que en el colegio No tenía que estudiar Pues para que me fuera bien Porque pues Ya era fácil Pero Cuando entré a la universidad Y me tiré Todos los parciales Del primer corte Yo decía No pues Un momento Yo soy muy bruto Yo no sirvo para esto Yo me voy a volver a mi casa Me voy a No sé En el valle Dice No me voy a cortar caña Pero En el Ecavetero Me voy a coger café Pero no Uno dice Realmente la disciplina Es Es la mejor herramienta De vida Muchachos Porque Uno comienza a ser juicioso Hubo un profesor Que me dijo Ustedes manejen una agenda Yo a mis estudiantes Les digo Manejen una agenda Manejen una agenda Usted dice Bueno Voy a Hablar con la novia De tal hora A tal hora Y luego tengo que estudiar Tantos No sé Dos Tres horas Entonces Si somos Si somos Disciplinados Yo Como culturalmente Era muy indisciplinado En muchas cosas No era perseverante Si las cosas no me salían Las dejaba tirada Y yo Ah bueno Pues hago otra cosa Pero en la universidad Aprendí eso Pues Hasta Con lágrimas Literalmente Yo lloraba Yo decía No yo soy muy bruto Yo no puedo con esto Hasta que Me di cuenta Que la disciplina Era el asunto Y me demoró Y me demoré Muchos semestres En convertirme En una persona Que yo me considere Disciplinado En algunas áreas Me costó mucho Pero la disciplina Es la clave O sea Yo conozco gente Que Bueno Esto va a sonar Un poquito feo Que realmente No son como Tan analíticos Como que No Pero Uno los ve ahí Como medio despistados En muchas cosas Y han llegado Muy muy lejos Y digo Wow ¿Y cómo hicieron? No Y no me ve Una persona disciplinada O sea A mí tampoco me gusta La gente que es muy Cuadriculada Porque a mí el arte Me gusta mucho Por lo menos A mí la música Ese es mi hobby Y es una de las cosas Que Bueno Entre un millón De consejos Es eso Traten de mezclar La universidad Con algo Con un deporte Con un arte Pintura Música Ese tipo de cosas Lo Le dan mucho balance Pero la disciplina Es la clave O sea No hay nada Que a una persona disciplinada Le quede Le quede imposible ¿Sí? O sea Si son disciplinas Como la gota de lluvia Que La gota de agua Que forma huella En una roca ¿Sí? Es suavecita Pero constantemente Muchachos La idea es constancia Es constancia No relajarse Es seguir Tener un buen ritmo Darle 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 Que básicamente Cualquier objetivo Que se tracen en la vida Lo van a cumplir Cualquiera ¿Sí? Entonces Luis Fernando Yo creo que no los No me alargo mucho Con eso Porque hay otros Otros temas Pero No sé si a los muchachos Les parece interesante O algo así O de pronto Los Los que no se quedaron dormidos Podrían dar Alguna respuesta Por ahí en el chat Excelente Excelente Sí Mientras los chicos Van poniendo Ahí en el chat ¿Qué les ha parecido La experiencia de vida De Edward? Quiero por favor Que vayan escribiendo En el chat ¿Qué les ha parecido La experiencia de vida De él? ¿Qué fue lo que más les gustó? De lo que le ha hablado ¿Qué han aprendido hoy? ¿Sí? Me gustaría que comenzaran A escribir Muchachos Por favor Vuelvan aquí Vayan escribiendo ¿Sí? Quiero que por favor Participen Muchachos Participen ¿Sí? Por favor Participen Por favor Participen Por favor Escriban ¿Sí? Vamos a Vamos a A ir avanzando Me gusta mucho Lo que tú dices Que en resumen Estos consejos Que tú nos dices Es manejar las emociones Principalmente ¿Cierto? Manejar las emociones Tener cuidado Con las emociones No tomar decisiones Importantes Cuando tenemos Unos estados De ánimo Altos o bajos Básicamente También nos hablas De la disciplina ¿Cierto? Ser muy disciplinado Ser constante Algo que hacen Muy bien Los japoneses ¿No? Gui ¿Qué voy a leer Al otro consejo? Nos hablas De ese De la disciplina De las emociones Y Básicamente Eran Esos dos Emociones Decisiones Y las decisiones Exacto Tomar buenas decisiones En la vida Mira lo que está diciendo Sara Pineda Sara Pineda dice Muchas gracias Por los consejos Que bueno Sara Que te sirvan los consejos Que eso es muy importante Como yo siempre digo Si una sola persona Coge el chip Ya nos damos Por bien servidos ¿Cierto? Si así sea una sola persona Pero bueno Esperamos que aquí sean más Porque aquí están conectados Treinta ¿No? Lo que pasa es que los treinta Yo no sé si es que no les funciona El teclado O yo no sé Que es lo que están haciendo Pero Aquí está Marisabel Castrillón Dice Genial Es bueno escuchar Que si se puede Que bueno María Isabel Que bueno Mira que es bueno Escuchar a Eduard Dice que si se puede Andrés Felipe Bravo Dice Japón Rusia Inglaterra O sea Él todavía está por allá Exacto Mateo Henao Dice Me pareció muy importante Ya que lo que queremos Lo podemos lograr Excelente Mateo Muy bien Super bien Isabela Cardona Ramírez Dice Me gusta mucho Como él habla De la disciplina Pienso que es algo muy cierto Y que lleva a las personas Al éxito Otra de las cosas Que nos enseña El profe Bueno excelente Me alegra mucho Isabela que te haya gustado Sandra Forero dice Gran experiencia Buenas decisiones Nos llevan por buen camino Las decisiones Excelente Sandra Muy bien Muy bien Y los demás Los demás Por favor Escriban los demás No se duerman Tanto muchachos No se duerman Estén con las pilas puestas Dice Dice Eduard Entonces Que tenemos que tener Muy muy en cuenta Todas estas cosas Para poder salir adelante Hacer esos viajes Que nos paguen el dinero Que nos podamos divertir Sí Entonces Super bueno Me alegra muchísimo Qué bueno Eduard Que nos estés acompañando Ah mira que David Castrillón Dice lo siguiente Dice Es interesante Y es una gran motivación Saber que con la disciplina Y esfuerzo Se puede lograr Lo que uno mismo Se propone Sí Es algo que yo quiero dejar Como una gran conclusión Ahí Luis Fernando Esa Es que Como les digo O sea a mí en la universidad Al comienzo me iba mal O sea yo no era Yo no era el estudiante Más brillante O sea porque muchas veces Por lo menos Uno Uno ve Algunas Algunas figuras Y dice No pues es que es una persona Súper dotada Y es lo que dicen Como que no es que Mejor dicho Es de la cuna Ya estaba No No realmente No es eso O sea como les digo Yo pues quizá en el colegio Me iba muy bien Y podía sobresalir mucho En la universidad Yo al inicio Podría decirse que era Uno de los De los peores estudiantes Yo decía Como les decía Yo me sentía muy mal Me sentía muy en desventaja Y esa es la enseñanza Muchachos O sea no importa Porque a veces Las situaciones Se ponen adversas En este mundo Vamos a tener aflicciones Por donde volvíamos a mirar Y siempre van a haber momentos Que lo bajonean mucho a uno Y yo me acuerdo Que mi hermano Mi papá Me decían No usted puede Hágale Siga Mi mamá me decía No si quiere Sálgase de allá Yo no lo quiero ver Así todo estresado Yo no mami Yo voy a seguir Voy a seguir Y es eso muchachos O sea La disciplina La entrega Y tomar decisiones Sabias Porque si uno Si uno toma decisiones Sobre las emociones Le digo Fernando Créeme que yo Pues no No había conocido Ninguno de esos países Sin ese momento Que me entregaron Ese parcial de cálculo Remal De hecho Soy profesor Hoy soy profesor de cálculo Cuando me entregaron Ese primer parcial de cálculo Como en uno Una cosa así Y yo decía No No Yo no quiero volver por acá Yo me quiero ir a mi casa Allá a hacer nada Porque es más chévere Es más cómodo Pero donde hubiera tomado Una decisión en ese momento Pues seguramente No había llegado a Japón Sí Por eso es que yo me fui Por ese lado Porque en mi experiencia Eso fue fundamental Hacer las cosas con disciplina Y no tienes que ser brillante Pues para Para que te vaya muy bien En todo Sí En el ICFE En tu universidad En tu vida En tu vida emocional Bueno Eso ya es un poco más allá Pero esa es la principal conclusión Que si hacemos Tomamos buenas dediciones Manejamos nuestras emociones Y somos disciplinados Muchachos Usted no necesita Ni ser una persona Ni ser una persona De muchos recursos económicos Porque Pues orgullosamente digo Que mi papá Era Es un obrero Pues ya se pensó Yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo me acuerdo En común ¿Sí? Sí Que se esforzó Que hizo las cosas bien Que Dios Le abrió muchísimas puertas Pero a través Fue de eso Muchachos Entonces yo los animo A que los enduro A que sean sabios En ese sentido A que Tomen Manejes Y por eso vuelvo Emociones Decisiones Disciplina Es un tridente Que lo va a ayudar A uno A llegar mucho más Lejos de lo que Se imagina Excelente Eduard Mira lo que dice Sara Pineda Dice También influye Pero hace una pregunta ¿También influye El tema de rodearse De buenas amistades? Fíjate que Que sí Eso es importante Uno No debe Rodearse De De En la multitud De consejos Hay sabiduría Siempre Eh Tratar de Pues tampoco Discriminar Pues yo tengo Amigos De 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 Todo Tipo ¿No? O sea A mí me gusta De hecho Hacer mucho Trabajo Social Y hablamos Con Gente De calle Y todo Ese tipo De cosas Y en Ellos Hay sabiduría Alguna Vez Uno me dijo Vea Yo empecé Fumando Marihuana Y aquí Estoy en la calle Hace como Diez Años Y no he Podido Salir De Acá Eso Eso Es un Consejo Que Uno No Lo Vea Si Detrás De Eso Hay Sabiduría Porque Hay Experiencia Pero Siempre Es Tratar De Motivarse De La Mejor Manera El Problema De Uno Rodearse De Amistades Incorrectas Es Que Si Uno Siente Rechazo Si Uno No Está Bien Emocionalmente Te Borrachera Y Todo Eso Cuando Me Di Cuenta La Universidad Re Mal Cuando Por Allá Empezaron A Ofrecerme Droga Y Yo Dije No Es Es Dejar Esas Cosas Dejar A mis Amigos Que Los Apreciaba Mucho Pues Pero Concentrarme En Lo Mío Pero Rodearse De Buenas Amistades Es Fundamental El Profe Por Empezar Escuchando Es Los Consejos Eso Siempre Les Va A Ayudar Muchísimo Excelente Muchísimas Gracias Y Cristian Hernández Dice Una De Las Cosas Que En Verdad Pasa Mucho Como Dice Eduard Es Que Uno Llega A la U Como Si No Supiera Nada Pero Uno Debe Acoplarse A Esa Disciplina Que Todos Deberíamos Desarrollar Si Que Bien Que Bien Que Bien Excelente Entonces Nos Alegra Mucho Nos Alegra Mucho Eduard Tenerte Como Invitado Bueno Yo Estuve Atento Digamos A Como Funciona El Audio Durante Toda La Transmisión El Audio Estuvo Fluido De Pronto El Video Hay veces Está Un Poco Lento Pero Lo Que Importa Es Que El Quedó Completamente Bien Así Que Siga Bendiciendo Que Pueda Seguir Corosperando Tus Caminos Y Que Mucha Gente Más En Colombia Pueda Tener El Privilegio De Escuchar Esos Consejos Y Esta Sabiduría Que Es Muy Importante Para Los Chicos Para Los Jóvenes Y Para Todos Nosotros Claro Luis Fernando Con Muchísimo Gusto Ahí Estaremos Prestos A Colaborar En Lo Más Que Se pueda Porque En Estos Jóvenes De Lo Más Que Está El País Sino De Tener La Esperanza De Que Hay Mucha Gente Buena Aquí Y Todos Estos Muchachos Están Conectados Yo Sé Que Van A Generar Un Impacto Enorme En Nuestro Bonito País Muchísimas Gracias Eduard Ya Vamos Mejorando La Tecnología Ya Esperamos Que La Próxima Vez Estemos Más Más Actualizados En Cuanto Las Herramientas Para Hacer Los Streaming Pero Muchas Gracias Muchas Gracias Porque Igual Ahí Quedó Todo Registrado Que Daron Tus Consejos Y Bueno Lo Logramos Hacer Que Es Lo Más Importante Muchas Bendiciones Y Dios Te Guarde Estés Muy Bien Vale Un Abrazo Yo Aquí Sigo Conectad Hicimos La Transmisión Saludos A Todos Muchachos